La gran cantidad de lluvia provocó charcos en calles y avenidas, afectó viviendas y negocios en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El agua se acumuló incluso en parqueos. Es el caso de esta torre residencial y el de un negocio ubicado en la avenida Winston Churchill. Otro comercio en la misma vía resultó con una puerta rota por la presión de las aguas. Situaciones difíciles atravesaron quienes transitaban por las avenidas John F. Kennedy. Quinto Centenario, Abraham Lincoln, Winston Churchill y otras importantes vías, donde hubo extensos entamponamientos y se observaron numerosos vehículos varados a causa de las aguas que anegaron tramos de estas. En las calles se visualizaban ciudadanos esperando transporte público debido a que las guaguas y carros de diferentes rutas escasearon durante las primeras horas de la mañana. Todo está complicado, el transporte está todo inundado y la situación está terrible con las inundaciones. Yo me salí en mi casa como a las 5 de la mañana, mira hasta ahora yo estoy parado ahí, no apareció el guaguas. El transporte hoy está demasiado malo porque no debe de estar ese aguacero en la calle a donde hay cluaca. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses Omsa y el Metro de Santo Domingo funcionaron con normalidad. En cambio, el teleférico de Santo Domingo informó la suspensión de sus labores debido a las condiciones del tiempo. También la Junta Central Electoral y la Universidad Autónoma de Santo Domingo anunciaron la suspensión de sus actividades para este martes por la misma razón. Susana Fleta, Informativos Teleantillas.